Hola, ¿qué tal? Soy Arita Black, guitarista de Fetish. ¿Qué onda banda? Los saluda Celia de Axon. Hola, ¿qué tal banda? Yo soy Tarius Lozano, vocalista de Fetish. Queremos mandar un saludo a Radio La Cueva por su nuevo aniversario. Yeah! Feliz aniversario y que vengan muchos exitos. Un fuerte abrazo para Radio La Cueva. Que sigan muchos años más. Felicidades. Hola, hola. Le envío una felicitación a Radio La Cueva por su nuevo aniversario. Deseándole muy buena vibra. Sin duda una opción súper entretenida de radio por internet. Deseando de corazón muchos éxitos, muchos años de transmisión. Un abrazo enorme a Os. Un beso de parte de su amiga Isis Romírez. Y como pueden ver, este no pretende ser un podcast para Radio La Cueva. Una estación de radio por internet. Yo me llamo Ruidolfo. La guitarra está afinada, la voz no, pero es parte del cotorreo. Y quiero felicitar a Radio La Cueva por sus nueve añotes. Roberto, échale ganas míos. Que siga el rock and roll. Y desde Nesa, muchas gracias, muchas felicidades. Hola a todos, soy Pedro Almazán y quiero enviar un mensaje de felicitación a Radio La Cueva por estos primeros nueve años de trabajo ininterrumpido en la difusión de la música independiente. Muy especialmente a mi carnal Roberto García. Hermano, un fuerte abrazo. Enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Soy Gamaliel Aguado. Y envío una enorme felicitación a Radio La Cueva por estos primeros nueve años de éxito. Esperando que haya muchísimos años más. Es un gusto festejar este podcast. En el año 2011 no nos aburaban más de tres meses. Sin embargo, esos tres meses ya se convirtieron en nueve años. Amigos de Radio La Cueva, soy el monstruo mezcalero. Y en esta ocasión quiero desearle larga vida a este excelente podcast y a su productor, Osi Roberto García. Aniversario número nueve. ¡Felicidades! ¿Qué tal, carnales? Saludos a todos. Mi nombre es Atal, soy guitarrista de sangre y guitarrista también solista de mi proyecto. Quiero mandarle un saludo muy especial aquí a Radio La Cueva por sus nueve años y esperemos sean muchos, pero muchos más. Saludos a todos, un abrazo a vos y sigan rojeando como siempre todos. ¡Felicidades! ¡Felicidades a Radio La Cueva! Habla Luz Cárdenas del proyecto Corazón Caliente. Desde Perú les mandamos un abrazo a Don Hernián, La Ardillita y Roberto. Estamos felices porque cumplen un año más y que sigan así y que sigan todos los proyectos que tenga Radio La Cueva. Hola, buenas noches. Soy Kiragina Martínez, escritora y poeta. Quiero felicitar a Radio La Cueva por sus nueve años de aniversario. Muchas felicidades y que sigan muchos éxitos más. ¡Hola, hola! Un abrazo a Radio La Cueva en su noveno aniversario. Muchas felicidades. Espero que les vaya a increíble en los siguientes años. Esta felicitación es de parte de su amigo Roberto Bermúdez y estamos en contacto, ya saben, cuando quieran, aquí estoy para ustedes. ¡Abrazos! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Escucha? Soy Cebes, el solitario del rock. Felicitando a Radio La Cueva por sus nueve años de transmisión y por darnos la oportunidad de cantautores para llegar a sus hogares y poder expresar nuestra música. Un abrazo muy afectuoso a los integrantes de su amigo Roberto. ¡Que Dios los bendiga! Hola, buenas noches. Yo soy Rafael Cacho Flores, cantautor y locutor de la Ciudad de México y quiero enviarles un abrazo muy, muy afectuoso a Radio La Cueva por sus nueve años al aire, esperando que sigan en esa chamba que de verdad los enaltece mucho. Saludos y abrazos para Radio La Cueva y felicidades. Muchísimas felicidades Radio La Cueva por estos nueve años de transmisión. Felicidades a La Ardillita y felicidades a Don Germian. Robert, te mandamos un abrazo y un beso. Soy su amiga Alma Araico Reyes, directora del ballet folclórico Alma de México. Un beso y un abrazo nuevamente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jaime Yacamán, cancionista, artista plástico y actualmente guitarrista de Javier Corcovado y quiero felicitar a La Cueva por sus nueve años de existencia y que sigan muchos, muchos, muchos más. Un abrazo. En este año 2018, cumpliendo nueve años de Radio La Cueva, logramos innovar los programas especiales. Este año aumentó el número de personas interesadas en mostrarnos su material musical, teatral, de danza, todo independiente. Nacional e internacionalmente logramos avanzar como Radio La Cueva. Cada podcast en estos años, cada programa especial, es un fragmento del alma, por eso no nos hemos comprometido a lanzar un podcast quincenal, mensual. Es difícil plasmar un fragmento de tu alma con cierto periodo. Muy difícil. Hola, ¿qué tal? Soy Guaira Jaime, soy cantante y cuenta cuentos. Felicitaciones a Radio La Cueva por sus nueve años y que sigan muchos, muchos más. Saluditos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Martínez, cantante, y quiero mandar un saludo muy afectuoso a Radio La Cueva por sus nueve años de aniversario y que sigan esos éxitos. Muchos saludos y que viva la música que une corazones. Enhorabuena por su noveno aniversario a todos los hermanos de Radio La Cueva, de parte de todo el equipo que conformamos Rapsodia Multimedia. Un abrazo, hermanos, y nos oímos pronto. Hola a toda la banda de Radio La Cueva. Nos saluda su amigo Alex Jackson, actor e imitador, esperando que se le estén pasando a todo dar en su octavo aniversario. Y pues muchas felicidades, hermanos. La verdad, enhorabuena que sigan pasando la súper, súper, súper bien y que sean muchos años más de aniversarios rockeando con esa misma intensidad y con esa actitud. Muchas felicidades, les mando un abrazo. Un saludo inmenso a los amigos de Radio La Cueva. Aquí les habla el maestro Topete Cisneros, trovador de la nueva trova cubana. Y les deseo éxito y buena voluntad. Y les reitero la amistad entre Cuba y México, entre la música, entre la cultura y la amistad. Gracias, hermanos. Gracias, Radio La Cueva, por cumplir un aniversario más. Muy buenos, muchas felicidades por el aniversario de tu radio. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazote y ya sabes que de corazón, larga vida Radio La Cueva. Un abrazo y un beso. Muah, muah, muah. Estoy muy orgullosa por los nueve años de Radio La Cueva. Espero que sigan muchos más. Sabes que te quiero mucho. Y felicidades a todos los integrantes. Pásenla lo mejor, lo mejor de lo mejor. Bye. Cada año, cada aniversario.